¿Cómo va a ser? Adiós. El bombillo del toto al culo. Tú no sabes la claridad de esto. Mira, ahí hay una doña que se llama Panchita. Y cocinan 12 libres de carne después. Y que la carne se lea a mi lado. A la hora, a las 12. A las 12. Y me llama ella que si yo la quiero, que se lea a mi lado. Panchita, démela. Echa el toto tuyo ahora ahí con la carne. Yo me meto hasta el tope, adiós, mía. Adiós, yo compré una punta de pan y me la bajé todo. Como tú, yo voy a comer hasta una vacinilla, pues como yo. ¿Qué pasa? Dime, dime. Tranquilo, mi líder. Viéndolo bien. Bobolo, como están buenos, son buenos. ¿Viste lo que pasó con Bobolo? Te salió en las redes. Ah, sí. En televisión, en todos lados. Está sonando más que Roching RD. Más que a la jazza, está sonando. Ellos son buena gente. Ellos son buena gente. Ellos. Ellos es como el huevo. No me quiera tan. Saca del caballo. Siempre está duro el huevo. Buscando, coja y todo. Bebelo. ¿Tú crees que es fácil? Eh, sí. Déjame algo de esto. De aquel G, eh. Mira, un G así. Que sea a mí, yo no rapo. Yo agajo a la mujer y la monto para ir percuentro. Ah, Bobolo, a ver que hay una mujer. Sí. Él tiene una. Tú no lo viste en el video que salió bien. Yo tengo una. Él está loco porque está ahí con una mujer. Él dice que si es tan feo. Que la mujer no lo gana. Bueno, el tonto es feo y lo maman. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Vea. El tonto ríe y lo maman. Vea. Ven. Ven que te van a tratar. Te van a dar unos cuartos para que sigan conmigo. Ahí está. ¿Cuánto tú le das, Bebelo? Lo que ella pida. Venga acá. Lo que tú pidas. Eh, cinco mil te van a dar. Cinco mil. Cinco mil. Espera. Cinco mil te van a dar, Bebelo. ¿Qué quieren? Aguadarte con la candela y todo. Mamá jueves. Se vuelve la ceniza, la creta. Mamá jueves. Dale cinco mil pesos. Bebelo. Mira. Yo estoy con Dios, pero ajúadala. Que el tonto tuyo le caiga pulga. Hija la gran puta. Oye. Oye, cinco mil pesos le está dando, Bebelo. Para que no quiere. Aquella me está cobrando cuarenta mil pesos, Angélica. Cinco mil pasaban un poloche. Un poloche. Oye, cuarenta mil, Bebelo. Pues el tonto tuyo nació con perfume. No hay tonto que nos lleve, coño. Para pedir tanto. Oye, Frank. Oye, Frank. La creta es cuarenta mil pesos. Cuarenta mil pesos me pide esa bandita. O sea, el de la diamante de esa nueva. ¿Qué marca el perfume? O cae de la renta. Mira, pero qué maldito bromo. Estaba viendo. Mira, mira. Hasta convoy, sabe. La creta, qué maldito bromo. Mira, mira. Vente, va a dar cinco mil pesos para que rape conmigo tú. No, no. Pide respuesta. ¿Eh? Ahora sí que el perfume de ella nace. El tonto de ella tiene perfume. Cuarenta mil. Cuarenta mil. Que por los cuarenta mil compro yo no estoy bajo la tarde dando vueltas. Sí. Bebelo. Si me la tiras de algo me lo da. Y dale algo a ellos. Que ellos lo necesitan ellos. Esa es buena gente, Bebelo. Son ricos. Oye, es ricos. Sí, esa es buena gente. Es que ellos no. Ellos no son malos. No, que esa niña. Oye, cómo aceleras. Oye, me fui. No te fui, no. Mándale un saludo ahí a Johnny. ¿A Johnny? Un saludo para Johnny. Que colore esa mano, mano de piedra. No, Johnny no. No. Él lo está confundiendo a Johnny. Johnny, un recuerdo para ti. Johnny. Este sí es bueno. Johnny sí es bueno. Espérate. Para Antonio Maduro que la mano de piedra. Mándale uno ahí. Ahora, ¿tú sabes quién? A Nando. A Nando. A Nando. Oye, ese es bueno. Ok. Un saludo para Nando. Que me mande 100 dólares un día abierto. Oye. ¿Cómo? Tan rápido. Hola. Oye. Dile un saludo a Nando de Strava Suma. Dile. Un saludo para Nando de Strava Suma. Raba Suma. Raba Suma. Raba Suma. Coño. Ya. Ya. Ahí es. Que los hijos entre más mueren. Más pelean. Sí. Este tonto tiene candela. Sí. Beto. Si no va allá yo le hago a ellos. Esos muchachos también. Están bien. Oye. Están bien. 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 Oye. ¿Tú no vas a ir para Santo Domingo? ¿Vas a la casa? ¿A dónde? Yo no sé. Para Talle de la Vega. ¿Un concierto? No. Para la capital. Yo la veo por la televisión. Para el High Rock Café. ¿Eh? Para el High Rock Café. Sí. Para el Blue Mall. En High Rock. ¿Y dónde es eso? En la capital. Oye. Pero no sé yo dónde queda el Matún aquí. Beto no me va a beber. Oye de High Rock Café. ¿Andes esto? No, no, no. ¿A beber café? No, allá venden café. No, no, no. En el Blue Mall en la capital. Ah, yo no sé andar en la capital. Esos son ustedes que me han mostrado. Y son tigres. Pero yo no paso de la Vega. Hoy usted manda un buen. Ven, cinco mil pesos. Cosa, mi hijo. Que yo creo que tú, no. Oye. Enseñándome el toque, yo me vengo. De tanta gana. Y tanta leche. Ven. Cosa, cinco mil. ¿Eh? No va a ganar nada. Me voy a hacer la paja a nombre tuyo, entonces. Ahí está. Y ya pasó todo. Ya pasó todo. Eh, Beto. Eh, Beto. Si me voy a tirar, ya me voy a tirar. Tú sabes que hoy no hay nada. Ay, mi hijo. Hoy no hay nada. Pues no hay pez en el río hoy. Hoy no hay nada. Ahí hay paqueta. 25 mil los otros días. En fin. Ya no lo comimos, Beto. Entre todos. Vea, vea. Yo como. Pregúntale ahí. Yo la punta y comía todos los días. La punta y comía todos los días. Yo lo que te apuesto es que tú todavía tienes de esos. No. Ya no. 15 pesos. De esos tú tienes todavía. Claro, nada tengo, Beto. Ese viene el otro para que ir de aquí. Te veo. Eh. Te veo. Eh. Tira nueve. Tira nueve, tira nueve. Nos vemos. Vamos. Ya ve. Tienes de las hasáis. Vale. Ahí ya. Ahí está. Ahí se viene el momento. Todo lo nuevo de ahí. Ya tú estás muy vieja. Si no habías sincado con él, Ángela. Pero aquí el chota tuya está fundado. Es haitiano sincando. Eh. Es haitiano que ya coge Si tu hubieras estado de antes Pero ya los haitianos te tienen lista Esos haitianos que tienen un huevo Parece salario Son soga Negro, pero verdad, negro Ahí hay uno que te hace falta Pero ya los haitianos la tienen lista, negro Esa es variada y tiene lo más reciente Esta la comparo yo como reyista Usted murió Vete, negro Negro, vete Padiguayo Vete, negro, vete Yo si lo voy a echar a tu nuevo Echen de bachata Genesculpa Vete Sonido No